Luego de casi ocho horas de reunión entre funcionarios de Bolluive y la gobernación de Santa Cruz, no se logró llegar a un acuerdo. Propusieron un desembolso en principio de los primeros días ahora de noviembre de la mitad de los recursos y para el año en enero la otra mitad de los recursos. Y cuando volvemos a la tarde ya nuevamente nos proponen que lo van a ver nuevamente en este mes de noviembre, diciembre y que la otra, lo van a ver una mitad, de ver cómo darle esa mitad seguro fraccionada. O sea, una propuesta que no tiene un concepto bien claro cómo van a desembolsar y que del 15 al 20 de febrero ya en la tarde nos cambiaron la modalidad de un posible arreglo. ¿Qué va a pasar si en la próxima reunión no se logra el acuerdo? Nos tendremos que quedar para exigir que mañana podamos hablar con el gobernador porque nuestro pueblo nos dirá por qué fueron a Santa Cruz y no lograron hablar con el gobernador para saber de su propia fuente la explicación del por qué y después vendrán recién otras medidas que ya el municipio las anunció. Sin embargo, no podemos anunciar ahorita un bloqueo cuando seguimos en negociación. En las próximas horas retomarán el diálogo nuevamente, mientras tanto permanecerán en vigilia. Quisiera decirles a mi municipio que seguimos nosotros nomás, tenemos en vigilia en la puerta de la gobernación, que ellos se sientan un poco tranquilos, de que estamos acá sumamente cansados. Pero yo creo que vamos a lograr algunos objetivos, no vamos a salir de esta puerta, sino más hemos venido con la decisión para poder llevar algunas soluciones. Estamos dispuestos a quedarnos, a seguir en la vigilia y exigir una entrevista con el señor gobernador para ver que él de sus propias bocas nos pueda decir textualmente cuál es la situación de la gobernación por haber llegado a esta situación de no tener, de tener tanta iliquidez en la gobernación. Recordar que la gobernación de Santa Cruz firmó un acta de entendimiento para el desembolso destinado a la pavimentación. La deuda con Bolluive asciende a los 2 millones de bolivianos.